Niña, te quiero decir que tengo en computadora Un gigabyte de tus besos y un floppy de tu persona Niña, te quiero decir que solo tú me interesas Y el mouse que mueve tu boca me formatea la cabeza Niña, te quiero decir Andas en mi cabeza, nena, todas horas El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Y me la paso imaginando que contigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Y me la paso imaginando que contigo me casé Y por siempre te amé Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me mires se me sube el corazón Y en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Tu cuerpo y el mío, llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Oh 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 You can't see that I stole a mission far from the guacol This was for them who'd grow, them who'd grow So a massive misism Silent, wildest, leaving it up in the city Got chucks on me, celeron Because I'm kissing myself, so pretty Too hot Hump Tax Call up all these times by, I made them too hot Hump Tax Make a strong one retire, I made them too hot Hump Tax ¡Gracias! ¡Gracias!